Música Hola que tal amigos como siempre conectados aquí ustedes en Bogotá, en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos y Europa, estamos justamente aquí en la capital de los colombianos en Bogotá con una mujer que Colombia quiere muchísimo, una mujer que creo yo tiene la voz más bendecida en Colombia, una mujer que es alegre, charachera, es actriz de teatro, de televisión y les voy a contar una cosa, creo que es la reina hoy de las comedias musicales en Colombia y en América Latina donde nos viene hasta ahora justamente, una mujer que nació en Bogotá, 100% bogotana, alegre, explosiva y creo que su apellido le viene como anillo al dedo y es Yolanda Rayo, bienvenida, es todo un placer Yolanda. Gracias, es un placer para mí estar aquí, un besote grandotote, gracias por esta invitación, gracias por esa presentación, creo que sí, ahí está el resumen, creo que me quedó el apellido al pelo, yo soy como un rato para todos, sí. Hay una cosa muy interesante y es que uno, Yolanda Rayo nace en Bogotá, pero cuando uno y la gente que la conoce en el mundo entero, ya les contamos por qué, porque ha llegado su voz hasta el lugar más recóndido del mundo, ahí está la voz de Yolanda Rayo, pero una bogotana con esta potencia de voz como si hubiera nacido en New Orleans. Ay sí, o en Barranquilla o en, uno sé, es una cosa rarísima y es maravilloso, miren que es rico contarles que hace poquito estuve en el Julio María Santo Domingo lanzando el Festival del Porro de San Pelayo, que hacemos nosotros los colombianos en San Pelayo precisamente y nos lo disfrutamos y parezco más, más sabanera, cordobesa, barranquillera, más costeña que cualquiera de todas las que estábamos ahí, entonces, o de todos los que estábamos ahí, yo me siento bendecida porque sí, nací en Bogotá, pero creo que el Caribe lo llevó por ser colombiana, porque de hecho es un atraco, porque en mi familia no hay un, no hay un costeño, no hay un, no hay ni uno, ni uno para decir, no es que yo salí a mi tío o yo salí a mi tía, no, para nada, pero yo soy, yo soy feliz de esto, feliz de que la gente se confunda, de que en alguna oportunidad hacían un concurso donde preguntaban, ¿de dónde es? con Pacheco, ¿quién quiere cacao? ¿De dónde es Yolanda Rayo? Y empezaron, pusieron Cali, pusieron Bogotá y pusieron Barranquilla y perdieron Cali, pusieron Cali y pusieron Barranquilla, pero no pusieron Bogotá. Yo hubiera perdido también, señores, claro que sí. Entonces me encanta eso porque yo pienso que el Caribe cuando se lleva ahí es de verdad, ya se lleva, no importa en qué lugar de este precioso país hayas nacido, lo importante es que seas orgullosamente colombiano y yo creo que eso es lo que me pasa a mí. Hay una cosa preciosa justamente porque en la familia de Yolanda Rayo, el papá, Don Carlos Rayo, obviamente un hombre amante de la música mexicana, de las rancheras, por Dios, y esta mujer sale tan tropical, además en su casa, su papá, mamá, dos hermanos, tres hermanos, eran más de la ranchera, del vallenato. Total. ¿Y cómo pega esta cosa caribeña de tambores? A mí me da mucha risa porque cuando yo le dije a mi papá que yo iba a grabar un álbum de, un homenaje a Celia Cruz y a Celina González, ¿y eso qué es? Hablamos un momento, eso fue Metamorfosis, donde sale Yolanda Rayo ya a nivel como solista y fue todo un boom. En 1997 salió ese álbum y le hago un homenaje, la compañía disquera en la que estaba, sabía que yo le quería hacer un homenaje a Celia Cruz, a la música cubana, con ellas, o sea, con la música de ellas, porque había conocido esa música y cuando yo le dije a mi papá que iba a hacer un homenaje a la salsa, a la música cubana, la única salsa que él conocía era la de Tomate y decía, ¿qué es esto? ¿Quién es Celia Cruz? ¿Quién es Celina? Y usted es Alicia Juárez, Elenita Vargas, Yolanda del Río, a mí cómo me va a salir con esto usted. Sí, o sea, este híbrido, pero lo enseñé, lo enseñé, a mí me daba mucha risa subirme al carro de mi papá en esa época y sentir que estaba escuchando el cassette, porque era el cassette, estaba escuchando el cassette de Celia Cruz y Celina González. No llegó a amarlo tanto como el álbum que le hice hace cuatro años de Rancheras, porque creo que eso era lo que él realmente quería y porque yo sí me crié, me crié, pero el Caribe llega, o sea, esa música llega un día, no hagan muchas cuentas, pero yo tenía como catorce años, pero estaba viendo televisión y estaba viendo el show de Jimmy, creo que era, o el show de las seis, algo así. Salió una negra, feísima para mí, o sea, fea, 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 cantando, tus labios son ricos, me lavo de caña. Y cuando yo veo esto, yo empecé a sentir algo muy especial y yo dije, eso me encantaría, aprenderlo a hacer. Y yo, ¿por qué? Porque la vi divina a través de la música, a través de eso, le encontré vida entera, o sea, le encontré un viaje y yo dije, y empecé a estudiar la música cubana. Y la cahuetería mi papá lo llevó por viajando, él viajaba vendiendo sufragios en todo el país y me compró unas claves en algún lugar de Valle del Cauca pasó y yo se las encargué y me compró unas claves. Y empecé yo a estudiar la clave para cantar Babalú, para cantar Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Y empecé a estudiar para aprender a pregonar, aprender a soñar y yo creo que eso es lo que ha sido mi vida entera. O sea, yo siempre digo, Yoli es imparable, sí, y soy imparable porque me encanta aprender todos los días, porque quiero saber todos los días, porque encontré el equilibrio perfecto de mi vida entera, incluyendo lo emocional en un escenario. Más dinero, sí, y sí, y sí. Más dinero. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No, yo primero conozco a Selena, primero me tocó Selena, estaba en el canal Caracol, vino ella a cantar a Bogotá y vino a hacer un concierto en un sitio que se llamaba el Bodegón Cubano, en un sitio pequeño y yo me averigüe porque yo dije yo tengo que ir a verla y tengo que ir a entregarle el disco. O sea que rico poderle entregar el disco y decirle mira yo con todo el respeto yo hice esto y quiero que lo escuche, yo soy una cantante de aquí de este país que le encanta esto. Y me hicieron la segunda en un programa de televisión que se llamaba también Caerás. ¿Con Don Gediondo? Don Gediondo. Me hicieron la segunda, o sea ellos se enteraron de que yo quería eso, bueno vamos a hacerlo, nos vamos a ir para el hotel, vamos a entregarle, vamos a no hacer qué. Y yo llegué allá, para ella, a mí Selena que también descanse en paz, pensaba, ella se quedó como mirándome blanca, estaba loca, pelirroja, o sea con el pelo alborotado, es una loca más, o sea ya, o sea ya me recibió el disco, ya se prestó para la cosa, sí, bueno, sí, lo recibió, ta, ta, lo guardó. Y yo le dije en la noche voy a ir a verte y ya tengo separada la mesa y voy a sentarme a disfrutarla y no sé qué. Pues ella ha hecho la tarea y se ha puesto después de recibirlo y después de toda la segunda que me hicieron ha hecho la tarea ahí en el hotel, en el hotel Tequenama en ese momento ella llegó y se puso a escuchar. Por la noche la sorpresa fue para mí, estaba ahí haciendo su concierto y cuando ella termina de hacer su, cuando estaba haciendo su concierto en la mitad del concierto llega y dice Hoy me encontré con una sorpresa esta mañana, ta, 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 y contó todo de la forma más linda, dice Yo nunca me imaginé que esta mujer cantara como canta y la quiero invitar a cantar conmigo esta canción. A mí sí hay algo que me duele en el alma era que no existieran todos esos celulares modernos para uno poder, para que me hubieran grabado y para haberlo tenido de recuerdo y cantamos el, yo soy el punto cubano, esa canción nos la cantamos juntas y ella me invitó a cantar, esa me obligó, o sea que si no me la hubiera sabido en ese momento Pero yo me la sabía todas. Y a Celia fue muy curioso, a Celia, con Celia fue, fue en unos billboards, pero ella con ella nos hicimos muy amigas Después me mandaba, nos escribíamos, me contaba cosas, pero hablábamos mucho más de la vida que de la misma música Y ella me, con ella nos conocimos en unos billboards y ella me dice, chica, tú eres la que se lo pasa diciendo en televisión que yo soy fea, pero que me ves divina, que soy la excepción en la regla Yo sí señora soy yo, me dice, canta como los dioses Y en alguna oportunidad dijo en una entrevista que para ella la cantante que mejor interpretaba la música cubana Era una colombiana que se llamaba Yolanda Rayo Para mí era como, fue una cosa maravillosa saberlo Lo mismo hizo Celina, Celina la volvieron a entrevistar y contó la anécdota Dice, anoche invité a un artista de acá, tienen que pararle bolas, van a saber mucho de ella, se llama Yolanda Rayo, no sé qué Fue muy bonito poder haber conocido esas raíces, haberles podido dar un abrazo, haberles podido dar un beso, haberme las podido disfrutar Luego con Celia, Celia hacía unas cosas, una cosa con el Instituto de Cáncer, apoyaba a las mujeres con cáncer Claro, sus fundaciones en Estados Unidos Sus fundaciones en Estados Unidos Y ha querido que yo vaya al concierto, me hizo invitar y me ha ido para Miami, estuve en el concierto Y que ella, ella presentándome, o sea, ella presentándome, diciéndoles, voy a presentar a una mujer Y yo salgo a cantar un mosaico de ella Por favor, qué privilegio O sea, yo me sentía como, wow, muy bonito Son cosas, pero yo soy, yo confieso que yo soy una mujer, que eso lo guardo y lo cuento para este tipo de cosas Me emociona contarlo, pero yo no vivo de eso Yo soy una mujer que nunca he vivido de ese tipo de recuerdos Nunca me ha hecho, me parece bonito, lo guardo, pero yo nunca vivo de estar diciendo todo el tiempo que eso sucedió Aparte de podérselo contar a todas, porque es un placer contarlo en este programa Porque me han invitado a eso, pero no soy de las que me lleno todo el tiempo No, eso se quedó, es más, lo traigo a la cabeza por contarlo, pero no vivo de eso Pero es bonito compartir con la gente justamente eso, como fue bonito realmente la historia que Colombia vivió Que creo que está puesta en escena, esta novela, partió la historia de la televisión en Colombia La partió en dos Cuando uno habla de Betty la Fea, llegó a todos los rincones del mundo Y justamente la voz de esa banda sonora, de ese tema justamente que era, se dice en mí Era la voz de la señora, la maravillosa, la bellísima Yolanda Rayo Señores, le dicen Iberto, no, no, está brava Iberto, Yolanda Rayo, no, pero Yolanda Rayo Mi abuela era la única que me decía Iberto Por eso no le perdo, o sea, como que yo no le admito a nadie porque mi abuela fue mi cosa más linda en el planeta Yo amé a mi viejita con todas las fuerzas de mi alma y ella era la única que me decía Iberto Era la única que le permitía, para ella nunca pilló Yolanda Rayo Para ella fue Iberto, Iberto, un tío decía inclusive que yo me había cambiado el nombre Y dice, a esa se puso Yolanda Rayo, si esa se llama Iberto No, mentira, yo me llamo Iberto, Yolanda Rayo Sánchez, a mucho honor Se dice de mí, cambió la vida de la televisión colombiana y la vida de Yolanda Rayo Para bien y para mal un poco también, a veces, con el tema de los derechos Pero eso no lo hablemos, hablo de las cosas bonitas justamente de esta puesta en escena Se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire, compadre Yo soy así, ajá Ay, qué maravilla esta mujer, no me digan que es encantadora Yolanda Rayo, por Dios Sí, se dice de mí, llega por una persona a la que yo quiero mucho, con toda mi alma La admiro, creo que es el que realmente sabe musicalmente hacer musicales Y que no lo robamos, es argentino César Escola Por favor Y resulta que es que yo, nosotros tenemos una colega que se llama Lorena Lorena Urrea Y yo me iba a la barraca de Lorena a escucharla Y ella cantaba esa canción Se dice que soy fea, que camino a lo malevo Y yo la veía y yo decía, esa canción tan chévere como la hace esta mujer Yo, es más, pensaba que era hasta de ella Y un día me llama César y me dice, Yoli, mira que es que vamos a hacer esto, esto, esto y esto Y yo le dije, ay César, Yoli, yo te agradezco que confíes tanto en mí Que yo sea la persona idónea, que a ti te parezca Pero yo te tengo la persona Ajá, Dios Yo te tengo la persona, mira, yo la he visto Ella se llama Lorena Y me dice, no, es que Lorena también está porque Fernando Gaitán Quiere que la haga Que la haga Lorena Porque él también ha visto a Lorena Y es más, por eso es que él quiere que la canción sea esa Cree que sea la canción de Betty la fea Pero yo quiero hacer una prueba contigo Y quiero que hagamos, mostremos Podemos tener la posibilidad Puede ser Lorena, puede ser tú Pero hagamos, mostremos el trabajo Y yo quiero que le des tu toque Y me fui para la casa Para mí era nueva la canción Yo no sabía ni siquiera quién era Tita Merelo O sea, lo confieso Y me gusta el tango también O sea, y conozco a Adriana Y conozco a muchas artistas de allá Pero no sabía quién era Tita Merelo Es una grande de la divina Fue de las grandes, grandes Es como una Celia Cruz Para un poco, sería Sería una Celia Cruz Y debo confesar Y esto no lo digo desde Lego Confieso que lo digo más como anécdota Pero me da alegría contarlo Porque sí, pasan Cosas pasan O sea, uno no necesita solamente soñar Porque soñar a veces se pierde el tiempo Claro Sino hacer las cosas Y Tita Merelo la entrevistaron una vez La entrevistaron y ella decía Aquí todas las artistas de este país Han querido hacer una versión de Cedicemi Todas la tienen en el repertorio Porque Tita Merelo era una mujer Como la canción O sea, era una mujer que llegaba Arrolladora Era como eso que dices tú Una Celia Cruz Sin ser la más divina Era una diva completamente Y se hacía sentirla más divina Yo siempre la comparé con Helenita Vargas Ok Siempre Para mí era como Wow Y llegaba con esto Entonces, porque después Sí la quise estudiar Claro, cuando llegaba una Algo tan bonito como eso Y después conocí la Pipistrela Y conocí toda su historia Es maravillosa Y quería grabar la Pipistrela En un álbum para niños Entonces Tita Merelo dijo En un programa de televisión Aquí todas las artistas Han querido hacer una versión De Cedicemi Pero la versión ¿Qué hizo? Yolanda Rayo en Colombia Para mí va a ser Y será la mejor Entonces es maravilloso Y cuando llega Hicimos el casting O sea, el casting no Me voy para su casa Estudiamos la canción Le empiezo a poner lo mío Él la hizo mucho más universal Claro Porque él cambió todos estos Términos Los términos Sí, porque había que hacerla Mucho más universal Hicimos la prueba Y no Y Fernando Gaitano O sea, era como ¿Qué tal esto? O sea, quedó matado Yo creo que fue el toque El viajecito distinto Que tenía la otra versión Fue lo que Lo que lo hizo El brillo Pero sí confieso Que para la gente Mucha gente Yo cuando oía las propagandas Mírame Eso ha pasado Han pasado 11 años 11 años Casi 12 años Cumplió ahorita Cumplió 12 años De haberse terminado La novela De haberse terminado la novela Y la canción empezaba En la propaganda Se dice de mí Y todo el mundo ¿Qué es eso? Se dice que Y yo conocí muchos lugares Esa canción me volvió Más bonita De lo que me creía Porque a cualquier país Donde llegaba Y la cantaba Todo el mundo decía Ay, pero tú no eres tan fea Como dice en la canción Ay, pero De hecho, ella Es la más divina del planeta Hay una cosa muy bonita Justamente Que mientras los actores Rodaban aquí en Colombia Justamente Betty la fea Un elenco impresionante La embajadora En el mundo entero Pero desde Oriente Estaba la novela Y la embajadora Y la imagen Justamente De esa puesta en escena De esta novela Era Yolanda Rayo Con su voz Y su canción Yolanda Yo creo que Cuando uno Ve todo lo que ha pasado En la historia musical En la historia de vida En la historia artística Yolanda Rayo Es una cosa lindísima Y dice Pues una voz Como dije al inicio Una voz bendecida Porque yo creo que Voces en Colombia Y en América Latina Con esta potencia Con este tumbao Con esta cosa tan marcada Creo que son muy pocas Son muy pocas Yolanda Si es una bendición Y la he trabajado O sea yo no me conforme Con que tuviera Yo soy una mujer Que la he trabajado Todo el tiempo La trabajo Desde la interpretación Y la actuación Me ha dado O sea Fíjense que no es solamente La voz Uno puede tener la potencia Puede tener el viaje Pero todo eso Hay que ponerlo Dosificarlo Y saberlo colocar Claro Entonces aprender Los lenguajes Cantar tanta música De musicales Yo sé que A una Yolanda Rayo Todos los que están Del otro lado dirán Bueno pero esa niña Porque no sé qué Porque no ha sonado más Pero porque no sé qué Se preguntarán muchas cosas Pero hay una infraestructura Muy grande detrás Y yo nunca la tuve Nunca la he tenido Pero he luchado Le puedo dar Lo que acabas de decir De la voz bendecida Con eso he vivido Claro Yo todo lo que tengo Si hablo de lo material Y todo lo que soy En vida y energía Me lo da la voz O sea yo no tengo Más que eso Para regalarle A la gente Que me aplaude O que me va a ver A un teatro Que se disfruta Un personaje Como Mami Morton En Chicago Que se disfruta En una Gabriela En Infieles O sea que se disfrutan Pero tuve que ponerme A estudiar Para entender los lenguajes Porque es distinto Hasta eso Le he respetado Gabriela Un personaje que hago En este momento En Infieles Hago uno Hago otro Que es una fugitiva De la justicia Que asesinó a su pareja Que es muy fuerte Las tonalidades son distintas ¿Sabes? Yo las puedo hacer Como Yolanda Arrayo Yo les contaba a todos Me lo he pasado trabajando Todo este tiempo Porque hemos estado Viajando Haciendo gira Y yo les decía Para los personajes No me preocupa estar enferma Me dio una gripa De tanto subirme De tanto subirme En avión Subirme y bajarme Y yo decía Para lo que me preocupa Mi garganta Es para subirme A ser Yolanda Arrayo Porque Yolanda Arrayo Si tiene su característica Yolanda Arrayo Tiene su voz Tiene su fuerza Tiene su viaje Los personajes Son desde el control Desde el alma Desde la emoción Hay un personaje Que es muy sufrido Hay otro que es muy luchado Hay otro que es Que es prevenido De los tres musicales Que estoy haciendo En este momento Entonces Resulta que Para ellos No importa el tono Como está Porque se lo presto Si está enferma Pues se lo presto Si está Si está Disfónica Si está Con gripa Pues se lo presto O sea Le voy prestando Pero a Yolanda Arrayo No le puedo La tengo que dejar Como es O sea Y ahí yo Venía pensando Y yo decía Y la vida es tan maravillosa Que el día El concierto Que fue Antenoche Estaba feliz Porque estaba Súper limpiecita La garganta Como yo realmente La quería Para hacer los guapirreos De nuestros fandangos De nuestros porros De nuestras cumbias Y para poder hacer Lo que tenía que hacer Con Juancho Torres Y su orquesta Miro resoplando Con temor Si fea soy Pongámosle Que de eso ya Yo me enteré Más la fealtad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me creí Porque modena Siempre fui Yo soy así Más la fealtad Más la fealtad Más la fealtad Como nos encanta Confirmar Reconfirmar Lo que sabemos Una mujer encantadora Creo que es también El ejemplo De las mujeres colombianas Que no se echan para atrás Frente a nada Guerrera Trabajadora Respetuosa Una mujer cuando quiere Quiere de verdad Con un corazón social gigantesco Siempre conectada con obras lindas sociales En Colombia En América Latina Una mujer que realmente Tiene una potencia en la voz Impresionante Pero como vieron Es una mujer alegre Positiva siempre Siempre está feliz Y yo creo Y voy a decirlo Lo que dice todo el mundo Una mujer que Donde quiera que va Se hace querer y amar Por lo respetuosa que es Yo le hago Ha sido todo un placer Que nos abra la puerta De su casa aquí en Bogotá Y para decir Porque tiene una carrera De 20 años Sigue igual de bella Que hace 20 años Por Dios Ay gracias Dios mío Pero los años han pasado ¿Cómo han pasado los años? Gracias Pero siempre voy a decir Que es cuestión de actitud Es de estar haciendo De pedirle a la vida Adiós al universo De darle gracias a Dios Y levantarse uno como Es de actitud Yo me la Mira a mí me dice Me dice uno de mis directores Me dice Jolly Tú cuando llegas a tu casa ¿Cómo eres? O sea ¿Cómo cuando? Entonces yo le brindo a mi casa La paz que yo no le doy Al resto del universo Y la casa Mi casa me brinda la paz Que yo no le doy Al resto del universo Yo llego a mi casa Todavía no estoy tan loca Como para hablar sola O sea No Me desconecto Empiezo a estudiar Empiezo a leer Lo que tenga que leer Empiezo a trabajar En el día siguiente Todo es de actitud Agradezco enormemente Que me conozcan un poco Y esta soy yo Yo peleo todos los días Por la autenticidad Todo es cuestión de actitudes Si uno tiene La mente positiva Todo funciona Ojalá el final de mis días Que falten muchos Sea así Que ese pueda ser el ejemplo Porque ese ha sido Como mi guerra Con que no importa Pero desde que tú tengas El talento A ti te pueden quitar Todo Menos la ilusión Y el talento Eso es lo que tú No puedes permitir Que te quiten Por nada este mundo O sea Por lo que tienes que luchar Todos los días Entonces Bien, bien, bien Súper bien Gracias a Dios Un placer Haber estado con ustedes Yolanda Rayo Mil y mil gracias Uno diría Yolanda Rayo Una mujer Que el mundo la amó Por ser auténtica A ustedes nos pueden seguir Justamente aquí En arroba Es un placer Amigos Nos vemos Bábaluayé Mi mazo Bábaluayé Colombiana soy Breciosa Mil y mil gracias Padre mío San Lázaro Ay pero que sea de corazón Padre mío San Lázaro Que yo quiero un sello Un sello Con los zapatos De tango Bajo Abajo Tranquil Que yo quiero un sello De tango Sigar Subtitl No Eso Que yo quiero un sello